Paz y bien queridos hermanos, sé que en este día están celebrando 111 aniversario de los 111 años de presencia en estas tierras. Quiero mandarles un saludo muy cariñoso y además agradecido por su presencia, por todo el bien que han derramado, por toda la paz que han derramado en tantos corazones, por todo el camino que han hecho con el pueblo de Dios, por su sola presencia que es ya una presencia viva de Dios. Quiero agradecerle la oportunidad que estoy también en este convento que generosamente siempre nos proporciona para poder hacer estos cursos federales que la Federación Inmaculada Concepción declariza de todo el Perú y ahora nos acompañan también ya las hermanas del Monasterio de Chile, de Bolivia, de Puerto Rico y estamos también agradecidas por esta acogida que nos brindan con esa sencillez, alegría, simplicidad de hermanos menores. Que Dios bendiga su labor, que Dios siga acompañando cada uno de sus gestos y que Él siga siempre siendo el amor apasionado de sus corazones. Que la gente esto lo nota sin que le digamos nada, como esa evangelización que solía hacer nuestro Padre San Francisco con el testimonio, con el ejemplo. Cuenten siempre con nuestras oraciones, sepanse respaldados por nuestra plegaria en medio también de ese silencio y de esa vivencia fraterna que cada uno de nuestros monasterios lleva y pues nada, agradecerles y bendecirles de alguna manera y pedir esta bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de sus corazones y que el Señor siga siendo la ilusión de sus vidas para que ustedes nos puedan transmitir y transmitir a todo el pueblo de Dios esta presencia sencilla, cercana de un Dios que es padre, que es hermano, que es amigo y que es toda nuestra vida. Que Dios les siga bendiciendo y que siga aumentando sus vocaciones, la ilusión por servirle de todo corazón como nuestros padres Francisco y Clara lo hicieron. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.